¿Cómo programar Daiki aire acondicionado? El aire acondicionado está encendido. Aparece que está el miércoles a las 7. Le damos a este botón. Y lo llevamos hasta el miércoles. Le volvemos a pulsar. No. Le damos el miércoles. Lo mantenemos pulsado. Aparece parpadeando. Le volvemos a dar y aparece un 1. Ahora aquí aparece la hora. Aquí en la hora ponemos la hora en que queremos que se apague. Si estaba a las 7 de la tarde, pues queremos que se apague a las 8, por ejemplo. 8 y 20. Le damos a este botón para que se apague y aparecerá OFF. Queremos que luego se encienda otra vez. Le damos otra vez a este botón. Aparece el número 2 y se va a encender. Le damos aquí al reloj. Se va a encender, por ejemplo, a las 10. Ahora queremos que se apague otra vez. Le damos otra vez a este botón. Y aquí para que se apague. OFF. Y aparece aquí OFF. Aquí aparece la hora que queremos que se apague. Y ya lo tenemos programado varias veces. Ahora, para que todo se quede, volvemos a darle aquí. Para memorizarlo. Bien, una vez que está así, le tenemos que volver a dar aquí. Se apaga este relojito y le volvemos a dar otra vez. Y ya está programado para que se apague, se encienda y se vuelve a apagar. Un saludo.